Nuestras modelos visten de On Point Girls by Yari, búscalos en sus redes sociales o llama al 939-788-4926 Oye, arranca la semana con la marcha anuncial y una inesperada revelación, mira esto Ya encontré a la chica que busca, naturalmente ya no será una niña El padre de Serkan llevaba años en la búsqueda Es ella Y para su sorpresa ¿Es de Achiltis? Esta noche Dime que intentas hacer Llega el gran día de la boda Acepta a la señorita Selina Takan como su legítima esposa por su propia voluntad Metro Paz del Corazón, esta noche a las 8 por Telemundo Óyeme, y ya yo estoy listo para decirle ¿Quién pasa la próxima ronda por los 10 mil dólares de uno de ellos tres? Los tres lo hicieron espectacular Quiero que le dé un fuerte aplauso a los tres porque los tres se lo merecen Cualquiera de los tres puede llegar Pero hay alguien que tuvo más votos en TelemundoPR.com Y el ganador o la ganadora lo es Damaris Rodríguez de Yabucoa Ahí está Damaris con un 56% Mensaje tras mensaje Mensaje tras mensaje Preparándose a volar Porque habías sido tú mi compañera Porque ya no eres nada Y ahora todo está de más Felicidades Éxito para ti Sabemos que es una experiencia súper Usted trabaja en el municipio que no está acostumbrada a esto A estas cámaras, a estas luces Y tanta gente viéndolo Pero lo está haciendo espectacular Y qué bueno que está haciendo sus sueños realidad Así que lo hizo por usted, por su familia y por su sueño Muchas felicidades Ahora siga practicando Sigue ensayando que va para la próxima ronda Éxito Y saludo a la gente de allá de Yabucoa, del municipio Saludo a Manejo de Emergencia de Yabucoa Pase por ahí, gracias mi amor Vaya por allá Qué bonito, qué lindo Y ya yo estoy listo Esta noche a las 10 y 30 Sigue la casa de los famosos Míralos ahí en vivo Míralos ahí en vivo, Yeidy Oye, cualquier cosa puede pasar a las 10 y 30 Telemundo Y también lo puede ver en telemundo.com Anaís, mira Ahí está Anaís Y gracias a la casa de los famosos Yo tengo hasta 400 dólares Vamos con el primero Nelson, buenas noches ¿Cómo está? ¿Usted viene de qué pueblo? De Naranito Nelson, ¿de dónde la quiere tirar? ¿De 100 dólares, 200, 300, 400 dólares? De 100 De 400 es fácil Yo la tiré el otro día De 100 Vámonos con 100 Vámonos con 100, mi amigo Vámonos Ahí está, mi amigo De 100 billetes, 100 dólares Y... Y... Y no Vámonos con usted, mi amiga Iraida De Iraida y Barra ¿De qué pueblo? Tualta Iraida, ¿de dónde usted quiere tirar? ¿De 100, de 200, de 300, 400? De 200 De 200 Vámonos, Iraida Buena suerte, Iraida Vamos arriba Iraida Mira, Iraida Escúcheme bien Piénselo bien Concéntrese Enfóquese aquí Para que se lleve esos 200 dólares, Iraida ¿Está bien? A la cuenta de 3, Iraida A la 1 A las 2 Y a las 3 ¡No! Gracias, Iraida Mi gente Nos vemos el miércoles Puerto Rico Gana para el pueblo Buenas noches Lo dejamos con la novedad Que está buenísima Vamos a bailar, muchachos Eso Me robaste el corazón ¡Bien rocivo! ¡Ale, mago! ¡Iron Man! Buenas noches El cabo, eh El cabo, eh El cabo, eh